Su sangre es vida y nos salvó No tiene precio pues nos sanó Predijo Dios nuestro pecar Mas vino Cristo a rescatar Sangre del Salvador A pesar del dolor Gracias puedo ver De su cruz salvó mi ser Aquellos clavos su piel rasgó Tomó su vida que a mí me dio La sangre que en la cruz fluyó Siempre me limpia pues me salvó Sangre del Salvador A pesar del dolor Gracias puedo ver Su cruz salvó mi ser Su amor no acaba ni su poder Mas Él te llama a responder Pues solo en Él mi fe está Y en el cielo ya quiero estar Sangre del Salvador A pesar del dolor Gracias puedo ver De su cruz salvó mi ser Y libre soy Ya soy Su sangre me salvó Amén 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 Gracias por ver el video.